Creo que es muerta, nada veo alrededor Creo que mi alma de mi cuerpo se escapó Aun sin pensar, vivo el morir Mi morir, lo vivo sin despertar Sin embargo algo transformó esta virtud Senti que mi alma buscó el cuerpo que lejos Escuché un clara, mi cuerpo voló Fue mi testigo, una gran resurrección Senti que mi alma buscó el corazón Solo fue un momento, nadie me hizo dirigir Y un cuantín minuto en mi cuerpo se alojó Todo fue un lugar, un momento fue Para darme cuenta de cómo la vida fue Sentí miedo, sentí amargura Sé que mi güey yo Están perdiendo Todo fue un lugar, ni una sola, sola, sola Voy junto a que declarí Pero un fin y abrazo que me harás sentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!